De que de mi hermano desintegro la balanza, de que de mi hermano si yo tengo la confianza No te voy a escribir, te le quedo un poquito de las esperanzas Y ahora se las saco, yo te desintegro Un franco tirador pegándole al banco Hoy yo mandando a este negro, pero igual Yo digo cualquiera, igual que yo le tengo el fin y acelera Ya le manda el pedal, pero igual las palabras no me dan Te desvegó tranquilo, la voy a hacer a la catedral Te vas a la catedral, pero igual Vamos a hacerlo tranqui, este intenta Se va a la catedral, adorné, abajo de sus puertas Cambio, ya lo he visto Pero tranquilo, estoy pasando de escabio Me parece que esa bandita se quedó corta Habla de mi esperanza, me pasa esperanza pa' que Pro se le rompa el orto Comenzó de seguro papás, que dijeron no le importa En algún momento te reviento de compás Porque vos enseguida lo captás Usas el gorrito de chavos, yo soy Don Ramón, tu capataz ¿Entendés? Te pego a donde vas Y te vas a llorar en el barril Y con la chilindrina después te juntás Y ahí te quedás, no importa lo que pase Yo te digo mi hermano que en esto le pego a los compases Porque cuando rapeo me conformo y se se vende Pero con esa capucha te transformaste en el duende verde O algo parecido No tan chanilla, no era un duende verde Era una delgada tortuganilla ¿Qué pasa? Vamos a ver El destructurador No, el tío Y ahora que pasa que vengo, me cebo y de nuevo Te digo mi hermano porque en esta me la llevo Porque la verdad yo le pego a los boscones Vos andas con el ego y yo ando con los cojones Ey, palro, te saco enseguida Quito hoy tu vida Sos un mosquito y mi insecto de por vida No tienes nunca la movida Y cuando te veo en un escenario Antes de subirte te vas para la salida Y tú por ahí salís también en fuera Vos también salís después de esta Y te saco de vuelta en esta madriguera Que viene, que se llama la inchampión Pero vos acá sos el ganador Siento un copión Ya bueno vos sabés que en el rap Ni siquiera la encajá Vos no entiendes los cojones Si fuera chileno te diría que está ahí pa' la cagá Entendés que vengo tranquilo a mi hija Vos te la tragá Somos los sabandijas Y ya todos saben para quién sos Para qué mierda trabajá Pero igual beso las putas Que te paran la ruta Y revolía la cartera Y si no se la chupá a Johnny Pa' que te dé la remera de la madriguera Entendés guachín Porque en esto yo te voy a chupar Vos le chupá la pija a los pibes Para que te puedan dar un lugar Entendés guachín Que todo esto me la sobe Yo me parece que se la va a sobar Pero al come Entonces mi hermano tranquilo Te mando para el sobre Y sobre todo decirte que en sí tiene su apodo Y sabés que yo no soy un pendejo bobo como vos Yo soy un hombre Entendés que yo no soy un hombre Un aplauso Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Paz a réplica ¡Eh, pedo! ¿Qué querés mi hermano? Si acá garpas vos Entendés que yo soy la tortuga ninja Vos extinción como la tortuga de los Galápagos Entendés mi hermano Si acá apagó tu luz No podés mi hermano Porque hoy le vas a rezar a Jesús Como lo hacías antes Pero igual es que te ahoga Dice que no hay un Dios Que es superior Ni un Dios superior Que te puede sacar de la droga Pero igual esto es la lealtad De la droga guacho Vas a salir pero con tu propia voluntad Si es que querés Pero vos no querés Así que no podés Entendés que lo hacemos Tranquilo Vos solo tenés estupidez Pero no es tu vivencia Lo que te hace ser mejor Es mi experiencia Lo que te deja ser un poquito inferior Entendés que lo hago tranquilo Y yo lo descoloco Pero igual vos sabés que lo dejo loco Y entonces después te estás sopando el loco ¡Bop! 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 Ahí está el Skinny Ya la cantó Que se la chupo Johnny por una remera Me parece que este año el Skinny se me adelantó Eso da loco seguro Pero ahora vos te perdés en el cine viendo la película del Conjuro Re anticuada pero de la nada Yo te digo mi hermano que no vengas a decir cosas acá de pavadas Es verdad mi hermano esto se pone sencillo Yo creía en Dios pero ahora mi Dios se transformó en marihuana y cigarrillos Me pongo más que espillo Yo no escucho los amandijas Son una pija Está haciendo escribillos Por eso yo te digo que esto es sencillo Ahora tu cara la uso acá como de rastrillo No, si el rastrillo está ahí desgrado Me cago hasta la liberación Pero tranquilo te dejo retarado Rastrillo Cuidado 3, 2, 1 W